No soy experta en accionistas, activistas, pero vengo de otro tercer o cuarto tipo de inversor, que es el private equity, donde quizá todos estos debates que se están poniendo ahora de relieve desde un punto de vista del gobierno corporativo en empresas cotizadas, pues la verdad es que es un modelo de gobierno corporativo que venimos ejerciendo en el private equity durante muchos años. Quizá también por eso hemos producido mayores retornos en series históricas que el S&P 500 o la bolsa europea. Entonces, bueno, a mí estupendo que venga, es algo que en private equity venimos con ese ADN. Creo que hasta ahora en Europa continental hemos estado un poco tranquilillos y que esto ha cambiado para siempre. Entonces, yo creo que tenemos que empezar desde las cotizadas a tener claro que va a ser otro tipo de accionista el que venga y que tienes que estar en conversaciones permanentes. Creo que es buenísimo ese challenge. Yo creo que si vemos el performance de los market caps en España, por decir una que está cerca, en los últimos diez años, pues hombre, no es que hemos creado así una cantidad de valor impresionante. Entonces, bienvenido sea. Creo que las empresas españolas en los últimos diez años, las cotizadas, han hecho un verdadero esfuerzo por ir cambiando el gobierno corporativo poco a poco y lo vemos en todas las estadísticas de cambios de consejo independientes, etc. Y creo que toda esa presión es buenísima para mover un poco el status quo. Creo que, como siempre, seguramente los estados reaccionarán de forma proteccionista y lo estamos viendo en Francia, Holanda, etc. En nombre de interés nacional se puede justificar casi cualquier cosa en Europa. Yo, francamente, creo que eso es una pena. Pero, bueno, entonces esto también tendremos que verlo. Y para mí es bienvenido sea. Creo, quiero destacar también que los fondos de private equity tradicionales, que no son hedge funds y no son fondos institucionales, sino un poco que están en el medio de estos dos, están entrando también en empresas cotizadas de otra forma. Sabéis que en la mayor parte de los reglamentos no se nos permite hacer OPAs hostiles. OPAs hostiles, por ejemplo. Pero sí que estamos viendo o acciones conjuntas con Elliot, por ejemplo, y un fondo tradicional, un KKR o un Apolo. Tomando participaciones en cotizadas e ir cambiando. Muchas veces la estrategia es tomar un 5% y desde dentro voy cambiando poco a poco el gobierno corporativo, mirando el plan estratégico, intentando convencer de que se vendan activos non-core, etc. Yo creo que hay que diferenciar el free flow del 90% a un free flow de un 30% o un 40%. Porque es que, claro, vives en dos mundos muy diferentes. Donde alguien con un 3% o 5% es tu inversor principal. Claro que sí. Y luego que estos señores arrastran mucho el Me Too, ¿no? Si está BlackRock, estoy imaginándome que a nivel mundial entra un montón de gente institucional con estrategias de inversión parecidas porque está BlackRock, ¿no? A mí políticas agresivas como los noruegos que hacen statements de no invertir en private equity a partir de ahora. Y dices, bueno, vale, no voy a invertir en oil and gas. ¿Y qué es Noruega? ¿De dónde sacan el dinero estos señores? Entonces, claro, a mí me parecen modas que van y vienen y que dices, bueno, alguien que invierte en oil and gas está tomando una decisión de long term, yield, es decir, no estás tomando una decisión de Amazon, ¿no? Entonces, y esto los grandes gestoras lo tienen muy bien estudiado, dónde inviertes, en qué índices y tal, ¿no? Yo creo que toda esta parte no financiera está cobrando una relevancia estupenda y la verdad que son informes, por lo menos, mucho más divertidos de leer que la auditoría de la empresa. Creo que hemos visto ya un par de juntas, Repsol no la tenemos esta semana que viene, lo cual no puedo decir nada, pero donde al pobre de retribuciones y nombramientos le están dando cera por whatever, ¿no? La composición del consejo, el CEO que te has traído o no te has traído, el proceso de selección, etcétera, ¿no? Pero bueno, estos son… La evaluación externa. Exacto, la evaluación externa del consejo, no, si es tu primo, tu hermana, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que es normal porque estamos exigiendo más independencia en los consejos, más diversidad. La cultura de transparencia de los equipos directivos hacia el consejo, por ejemplo, yo creo que es imperativo y no en todos los sitios es así. Entonces, esa cultura la dictan desde la presidencia al CEO. Entonces, claro, si no empiezas por una cultura interna de transparencia, ya a los accionistas lo que les llega es lo que te has enterado y lo que he querido decir, ¿no? Entonces, yo sí que creo muchísimo, por lo menos, en la transparencia interna de los cuerpos de gobierno y no, como se ha venido haciendo en muchos casos, on a need-to-know basis. Que era, pregúntame todo lo que quiera. Oye, vamos a ver, yo no tengo capacidad de preguntar infinito. No, tendrás que empezar tú por explicar, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante que desde el gobierno corporativo continuemos empujando a los cuerpos de gobierno correspondientes. Me da igual, desde las comisiones hasta el consejo, hasta la comida con el CEO, hasta lo que sea. ¡Gracias!